Domenica González, preguntarte cómo llegas, en qué condiciones, cómo ha sido un poco la preparación de cara a lo que es este nuevo reto que es Head Cup, buscando ese cupo para poder ascender, ¿no? Bueno, recién regresé de la universidad, estoy muy contenta por regresar aquí a mi país, he tenido bastante apoyo, agradecer a Panalgesic por el apoyo, agradecer a Raúl porque me llamó y me dejó que venga a jugar, entonces la verdad me ha gustado jugar por mi país y bueno, aquí estoy. Bueno, y regresando también luego de una lesión, ¿cómo estás? ¿Sin huesito recuperada? ¿Cómo te ves? Tuve una operación el año pasado, me sacaron la mitad de un huesito que me rompí corriendo, estuve mucho tiempo parada, casi seis meses sin jugar, sin poder caminar mucho, pero ya comencé a entrenar otra vez y la verdad estoy a disposición para lo que el capitán quiera, todavía con un poquitito de molestias, pero aquí estoy para jugar y para lo que tengan que hacer. Con muchas ganas y muchas expectativas de lograr eso, te imagino, ¿no? Sí, tenemos muchas posibilidades, que es lo que más me gusta, yo creo que somos el equipo favorito, más por estar en casa y todo, así que creo que sí, que tenemos bastantes posibilidades de subir.